A todos los ojos están en mi cara No te las humedecadas Pero lo haré No te vas a vivir de ti Sé que si yo no quiero vivir Pero de nada más que vivir Yo estoy aquí, sigo aquí, sigo aquí Te quedará, te quedará, te quedará Por siempre, por siempre Por siempre, por siempre Mi culo es un moro Soy a mi pesar la ligera No me puedes, no te vas a vivir Será porque soy galleta No te vas a vivir de ti 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 Espera ahí ¡Adiós! 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 No te vas a vivir de ti No te vas a vivir de ti ¡Oh! ¡Pupe que, pues, que te damos. ¡Oh! ¡Ay, a mi áncia, mi pope que te damos! ¡Oh! 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 ¡Y a tu ganas de ver, ¡se a tu ganas de ver! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! 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 Y si es para siempre así, me voy a ser. Hasta el mar Y 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 el mar Si somos más que feliz vamos a pelear Por la libertad y por la igualdad Y el mar 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 ¡Ah! Chima, included Letán Y el mar Y el mar ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Átlebo! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!